La universidad tiene mucho prestigio para ser una universidad tan joven, que eso le da un dinamismo bastante diferente a las universidades tradicionales. No encontraríamos en las grandes y prestigiosas universidades uruguayas tal vez el dinamismo de la Universidad Pompeu Fabra. En el ámbito de economía, yo diría que en Uruguay la Pompeu Fabra es una universidad muy reconocida porque los libros de texto que sirven para muchos de nuestros profesionales son de profesores que dan clases en la Pompeu. O sea, tenerlos directamente de la fuente es algo muy valioso. Sobre todo en el mundo de los negocios, el de la banca, el hecho de, por ejemplo, una gestión de riesgos, el hecho de haber tenido la experiencia, de haber decidido los créditos sí o no y tener los fracasos sobre la misma persona que tiene las habilidades de comunicación y docentes es una riqueza única. Y creo que la universidad lo hace muy bien porque además los profesores son altamente dedicados a la docencia pero con una experiencia y un background muy grande en el mundo de los negocios. Empezamos en el 2009 pero ya tenemos la cuarta edición. Esto ha coincidido con algunas demandas de los reguladores bancarios que han impuesto ciertas formaciones mínimas y estos programas encajan perfectamente en ello. La formación es motivación y comunicación y para mí en esa forma de comunicar encontraba un aporte que era diferente y por diferente era muy valioso. Aquello que se vive y se experimenta entra de una manera diferente. Aquello que se vive en la forma de un grupo de ellos會, hay un momento de una employer quizá que no tiene reconocimiento Gracias.